¿Qué es lo que se llama Marcelo Alvala? Mi nombre es Marcelo Alvala, soy escritor, conferencista y dedico todos estos talleres a poder compartir lo que uno va aprendiendo día a día, lo que uno va conociendo de sí mismo y puede servirle al otro. De eso se trata, dar y recibir y aprender. Gracias por ver el video.